¿Cómo lo haces? Yo muy bien, muy contento. Creo que se me ve que estoy contento. Sí, yo creo que lo veo más repuesto, ya no está tan delgadito como cuando lo hacíamos por fin. No, me estoy repasado. O sea, es que viviendo allá en Miami, o sea, como que comes más mayamesco. Pero llegando a México, que paso aquí también meses, no, hombre, aquí la comida mexicana me fascina, me vuelve loco y me encanta mi pozole, los jueves pozoleos de Acapulco, no me los pierdo, me gustan las gorditas, me gustan los tacos, me gustan los chiles rellenos, y eso pues obviamente pues vengo, luego me tengo que frajar para bajar un poquito. Es mejor estar delgado que estar gordito. Ahorita estoy un poquito pasado, pero sube y bajo, el chiste es bajar. Mientras más delgados estemos, mejor para la salud. ¿Cuándo vienen ocasiones como esta, la Ciudad de México, ¿tiene algunas restricciones? No, no, la única restricción que tengo es que en la altitud de dos mil metros sobre el nivel del mar, de mil, mil quinientos, tengo que usar oxígeno. Fuera de eso, no, no tengo ninguna restricción, manejo, trabajo, escribo, hago todo. Desde Acapulco, desde Miami, lo que hago es enlazarme por Zoom con los escritores, con la producción, y desde ahí estamos manejando. Y cuando estoy trabajando en Acapulco, bueno, piensen ustedes qué agasajo es trabajar en una costa, en una playa como Acapulco. Para mí eso fue un premio, eso fue fantástico. ¿Y sigue necesitando el trasplante de pulmón? El trasplante de pulmón es la última opción que tiene un ser humano como yo, que tiene problemas de respiración. Yo tuve dos cánceres, uno en el pulmón izquierdo, otro en el pulmón derecho, me quitaron el lóbulo izquierdo superior, el lóbulo medio derecho, tengo menos resistencia que los pulmones de los demás, pero mi EPOC está bastante controlado. Todos los médicos me dicen, bueno, todavía no te hace falta nada. A veces entro a un consultorio y me dicen, no, usted es el enfermo. Digo, pues soy yo. Dicen, pero si está usted fuerte, habla fuerte. ¿Por qué está usted enfermo? Porque tengo EPOC. Ya cuando me analiza dicen, ah, bueno, ok, pero usted todavía no está en condiciones de necesitar un trasplante. A lo mejor un día. Ahorita lo importante es hacerle ver a la gente que tienen, si pueden, la oportunidad de ayudar siendo donadores. La campaña de donación empieza mañana. Mañana empieza una campaña muy fuerte de donación en este país. Somos uno de los países que menos donadores tienen en el mundo. Pero somos un país que damos mucho. ¿Por qué no dar, en el momento de fallecer, un pedacito de nosotros que le puede servir a otro para ver, para caminar, para respirar, para latir? Es algo que puede ser una herencia que además es anónima, que no se sabe quién se va a dar, que el que lo recibe tampoco lo sabe y es verdaderamente un acto altruista y muy humano. Entonces, ojalá y los mexicanos nos volvamos más donadores. Pero usted se siente bien. Dicho con todo respeto, yo lo veo muy guapo, muy fuerte. Usted es muy amable. ¿Dónde quiere ir a comer? Estoy bien, yo estoy bien, pero tengo que ser precavido y tengo que tratar de cuidar el EPOC, cuidar mi presión, tengo hipertensión, cuidar mi diabetes, tengo diabetes, tengo 75 años de edad, entonces estoy en una edad muy especial. Hoy en día, los humanos ya vivimos mucho más que antes. No, hombre, uno de 75 hace 100 años, imagínense, era ya un milagro. Pero hoy en día, la gente vive 80, 90, 100 años. Entonces, hay que cuidarse. Lo que sí le digo a la gente, si pueden, todavía ustedes diseminarlo por ahí, no fumen. Yo por fumar, me he visto en este lío tan grande que tengo.